Bueno, Lucía, ¿cómo están para este comienzo de Copa Santa Fe, este nuevo torneo que aparece en la provincia? Hola, muy buenos días. Bien, nerviosa, como debemos estar todas, con ansias ya de jugar. Y bueno, esperando para conocer un poco Matribal, porque nunca nos habíamos enfrentado hasta el momento. Además, con necesidad de revalidar, porque si bien es otro torneo, Atalaya es el campeón provincial. Sí, por ahí, capaz para alguna es una presión, pero creo yo que tendría que ser otro objetivo más y tratar de llegar a siempre. Ustedes mantuvieron un poco la base del equipo, los demás se reforzaron, ¿crees que igual se puede pelear? Sí, obvio, porque creo yo que con la chica venimos trabajando hace un montón y ya nos conocemos, estamos acomodadas, nos sentimos cómodos. Bueno, ¿qué te parece esta nueva iniciativa del gobierno en apoyar y generar la Copa Santa Fe? Perfecto, creo yo que es un empujón para nosotras saber que el gobierno nos está apoyando, que se está dando a conocer más, porque creo que hasta el momento es la única provincia que presenta la Copa de su provincia y es muy bueno tener el apoyo. Gracias, Lucia. No, no, no.